Hablar de la gente, decir lo que quieras, va a haber elecciones ahora, en 10 días. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes por este momento agradable. Estamos acá con Gaby, con todo un equipo que se ha ido armando durante años, que va creciendo con gente que ahora está llamando desde todas partes del mundo, argentinos que dicen vuelvo. Es impresionante lo que está pasando. Impresionante. El otro día Esteban, lo contaba esta mañana, un capo total de Suiza labura en una empresa de logística, le dijo, soy fundador de tal, googleame, quiero volver a trabajar gratis para la Argentina si ustedes ganan. Lo googleó y era el capo de una empresa, mostró ya el tipo de ganar fortunas por año. Y ya le encargó los 3.000 jardines de infantes que vamos a construir en todo el país para que todos los chicos maten al jardín lo más rápido posible, si hay igualdad de oportunidades en la Argentina.